¿Qué tal amigos y bienvenidos a Warframe? Muy bien, como ya leyeron en el título del video, vamos a ver como hacer estas bóvedas de aislamiento, vamos a ir paso por paso como hacerlas y también como matar a estos necrames con la manera más fácil y más sencilla, sin tanta estrategia, sin tantas complicaciones Muy bien, vayamos a ello Las bóvedas de aislamiento son, como su nombre mismo lo dice, bóvedas, que justamente fueron creadas antes de que la infestación comenzara a consumir toda esta luna Aún quedan vestigios de ello debido a que estas bóvedas justamente eran muy aisladas, nada podía entrar, nada podía salir Así que los Warframe también lo usaban para poder calmar sus mentes, como ellos mismos lo dicen, aparte también de que almacenan bastantes recursos Hay dos formas de ingresar a estas bóvedas, una es simplemente entrando a lo que es la deriva camión Otra también, la más sencilla, es simplemente estar aquí en el necrolis y hablar con un maitru, que es madre En la sección de los contratos, ahí lo podrán ver como un contrato extra, dice sin expiración, o sea, son estos contratos aquí En estos contratos podrán obtener lo que son matrices de orientación, que son muy útiles para poder subir de rango en lo que es los necroloides Cénoras, que son materiales refinados, que son raros para aquellos que están, digamos, sin todavía subir mucho de rango y que quieran conseguir estos materiales También están los que son de las armas necrame, que son básicamente del arma, ¿cómo se llama esta arma? La cortech, justamente, y algunas reliquias del vacío, unas reliquias Axie, reliquias Neo y reliquias Meso Otra forma, como les dije, es simplemente afuera también en el mismo deriva camión, como se llama este mapa abierto, en el mismo Deimos Existe un total de tres bóvedas, para poder acceder a las otras dos, sí o sí tendremos que hacer la primera, la cual es prácticamente obligatorio, ¿no? Después de estas se podrán desbloquear las otras dos, podremos acceder Ahora, para poder acceder a estas, están justamente en los puntos de madre, uno está al sur y otro está al oeste, diré, como dice, justamente como lo ven en el mapa Ahí está justamente marcado, para que puedan ver y puedan, este, marcarlos ustedes mismos Muy bien, vayamos a la misión en sí La misión de las bóvedas de aislamiento consta de tres fases y una alternativa La primera fase es muy sencilla, simplemente tendremos que activar el cebo Para este tendremos que conseguir cebo, justamente, no importa si es de fase o bombe, dependiendo de quién reine, ¿no? Nos van a pedir conseguirlo Si estamos en modo solo, nos van a pedir seis, si estamos en modo, este, en grupo, en escuadrón, nos van a pedir doce Muy bien, una vez conseguido esto, tendremos que activar el cebo y simplemente defenderlo de que los infectados no lo destruyan Una vez que el cebo haya terminado de construirse o de fabricarse para poder abrir la puerta infestada que justamente está debajo Tendremos que ir hacia allí y lanzarlo, simplemente, a la boca de este y podremos ingresar a los túneles subterráneos Con esto ya estaría terminando la parte uno, conforme la parte dos estaría iniciando recién Que es un tipo de misión de defensa, no, no defensa, sino tanto de supervivencia En la cual tendremos que matar a algunos infectados para que esto, para que el nivel de toxicidad del área, este, siga disminuyendo y no llegue al 100% La idea es que no, pobre, no llegue al 100% o que llegue ahí, será misión fracasada Esa parte es bastante simple, o sea que solo tendremos que aguantar y matar a los que vienen con el punto rojo Y así podremos mantener la toxicidad por debajo del 100% Una vez que hayamos soportado todo el tiempo, no sé cuántos minutos, porque varía según si vas en escuadrón o si vas solo Todos los infestados residuales van a morir y la puerta infestada se te va a abrir para poder entrar a las ruinas Entrantis Lo cual sería la tercera y última fase Esta última fase de las ruinas es muy sencillo, solo tendremos que encontrar las ruinas Entrantis Y una vez allí tendremos que matar al guardián Necramec Una vez derrotado al guardián Necramec se nos dará como misión finalizada Y tendremos una opción de si queremos seguir haciendo, o sea, encontrar la bóveda oculta O simplemente salirnos ya al deriva cambio Bien, aquí vamos al arsenal para ver que armamento y que warframe llevar, o en todo caso, la estrategia Como ya le dije, no va a haber estrategia, así que va a ser muy sencilla Le voy a mostrar la ruin y vamos al arsenal Muy bien, ahora vamos a la sección del equipamiento Imagina, del arsenal, que warframe llevar, que armamento llevar Como les dije, como estaba mencionando en directos anteriores Cualquier warframe es viable para este tipo de misión de bóveda de aislamiento Pueden llevar a Frost, pueden llevar a Noma, pueden llevar a Excalibur, incluso una Banshee Dependerá de ustedes con cual se sientan más a gusto Recomendable que lleven uno con el cual puedan aguantar bastante tiempo con una tipo de supervivencia o algo así Yo recomiendo a Wisp, este warframe es bastante útil, más que nada por su triza de vitalidad El cual nos regenera la salud, y como son infectados, sí o sí nos va a salir toxina Y las toxinas, como saben ustedes, y el daño cortante también, nos afecta directamente a la salud Pasándose por alto los escudos Conforme lo que es el arma, el arma, lo principal, lo que va a llevar todo Les recomiendo el Igni Fantasma, este es la rey de este lugar Por su tipo de disparo, que es una especie de gas o algo así Ya que no son balas, no hay mucha precisión en todo caso Sí o sí le van a dar a las partes del Necromite que necesitan darle para poder matarlo Igni Fantasma es la mejor También funciona muy bien con la Igni normal, por si no la tienen Conforme lo que es la Buie y los mods, acá les voy a mostrar, no se preocupen Ahí está, tengo un mod agrietado, eso sí Pero si quieren pueden retirar, si no tienen un mod agrietado Que les dé probabilidad crítica o daño crítico Simplemente pueden reemplazarlo con cualquier otro mod En mi caso lo voy a poner con otro mod de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que ponerle... Tiene que decir sí o sí lo que es el daño Este... de radiación, como pueden ver Sí o sí daño de radiación netamente Ya que la Igni va a ser exclusivamente para matar a estos Necramec Fuera de ello, la probabilidad crítica tiene que estar con punto de impacto Cámara dividida para el daño, cierra más daño Y eso ya ustedes lo conocen Y sentido vital que también es para el daño crítico Ahí está el español, así que ustedes pueden buscarlo fácilmente en sus consoles En sus respectivos arsenales Fuera de ello, este mod aquí como pueden ver Ofensivo del Vigilante que lo pueden encontrar En lo que es en Cetus Bueno, en las llanuras de Idolong Que cualquier enemigo o en todo caso También salen en los contratos Te da una ventaja de lo que es atravesar Y el atravesar es muy útil para este tipo de enemigos Como ustedes saben, la parte central del Necramec Es completamente invulnerable al daño Mientras que lo que son las piernas... Los brazos y la parte de la espalda En donde está su sección espinal Son las partes vulnerables Así que atravesar ayudará a pasar por esta capa De invulnerabilidad que tiene Y para llegar más fácilmente a darle a los brazos Y a la parte trasera Muy bien Fuera de ello, también te da una probabilidad crítica Una mejora de probabilidad y daño crítico Así que es muy recomendable ese mod Muy bien señores Así que eso sería todo Conforme la build para Wizz Que yo le estaba recomendando Es una build sencillísima Es bastante básica Todavía le falta de hecho una forma más Para tenerlo full Pero ahí lo pueden tener Si o si adaptación es muy necesario Y que tenga duración decente Y una fuerza decente Muy bien señores Eso sería todo Así que Vamos contra estos enormes enemigos Llamados Necramec Estamos de vuelta aquí En las bóvedas de aislamiento Ahora estamos en las ruinas entrantes Así que Vamos a encontrar al Necramec Y vamos a probar la Ignis Una recomendación Eso sí Intentar matarlo Lo más antes posible Ya que Hace un pequeño ataque aéreo Y cuando está ahí Es muy vulnerable al daño Como pueden ver Se le baja bastante bien el arma Pero eso sí Tengan cuidado Que cuando baja Porque inmediatamente Va a activar lo que son los escudos Su escudo que tiene él Y lamentablemente Esos escudos reflejan el daño Intenten disparar a la cabeza Sin hacerse mucho daño Como pueden ver Ya me quitó todo ya Pero Muere bastante sencillo Bastante fácil Ahora para que vean Que no les estoy mintiendo Vamos a probar con otros dos Warframes Muy bien Y estamos aquí con Nova Y como el arma es el que va a matar Y no mucho el Warframe Que digamos Así que no interesa que Warframe lleven Como les dije El arma es el que va a hacer todo el daño El problema está en eso Siempre que pone la segunda El Necramec Es un fastidio Ya que después de activar su segunda Activa lo que son sus granadas Intenten disparar poco nomás Porque obviamente el daño Se les va a regresar Pero la ventaja es que lo pueden quitar Y como pueden ver Muere fácil Sin hacer mucho esfuerzo Ahora probemos con otro más Y vean como no podía faltar Mi Warframe favorito Incluso con Frost también lo he hecho Que no es tan complicado Como se cree Ni hay que asustarse tanto Solamente hay que llevar la Ignis Y es suficiente Y lleven el Warframe Que mejor domina Y como pueden ver Fácilmente se le baja la vida Y muerto Sin mucho esfuerzo Sin muchas complicaciones Muy bien Ahora vayamos con La parte Este La alternativa La parte alternativa De esta misión Como pueden ver Hay una alternativa Pueden bien quedarse Y buscar la bóveda oculta Y poder abrirla O simplemente pueden retirarse Vamos a ir a buscarla Y vamos a encontrarla Muy bien Una vez hayamos encontrado La puerta de la bóveda Tendremos que salirnos Con el operador Y dispararle al cristal reactivo Que está justamente ahí Ya que solamente el operador Podrá activarlo Una vez activo Aparecerá Lloyd y Otak Para guiarnos Y tendremos que hacer Una especie de defensa móvil Tenemos que defenderlos a ellos Son 4 puntos 4 nexos Tendremos que defenderlo Para poder Este Tener los códigos Correctos Así que esto va a ser Un poco largo Una vez ya hayamos terminado De proteger a Lloyd y Otak Ellos nos revelarán Los códigos en la puerta Ese es el orden De arriba Hacia abajo Y tendremos que replicarlo En los 4 pilares Que están ahí Con las imágenes Es bastante sencillo Solo es cuestión De recordar Muy bien Una vez hecho eso Se abrirá la puerta De la bóveda Y tendremos el acceso A todos los recursos Que esta guarda Como pueden ver Son bastantes Contenedores Aparte también Nos darán un contrato Completado Y 2 Con una recompensa extra Como pueden ver Ahí está Nos dieron la recompensa extra Conforme a lo que es Las otras 2 bóvedas Es prácticamente lo mismo Lo único que varía Es el nivel Y la cantidad de necramex Que tendremos que matar Obviamente En el primero Nos va a tocar Un necramex En el nivel En el segundo La segunda bóveda Que hagan Nos va a tocar Dos necramex Que asesinar Y en la tercera Obviamente son 3 necramex Cada uno Con un nivel Diferente De enemigo Va escalando El nivel Muy bien amigos Ya no hay más Que decirles Creo que eso sería Todo conforme A lo que son Las bóvedas Bueno Algunos tienen Cuartos secretos Pero todavía No he descubierto Cómo resolverlos Por ahora Eso sería todo Así que Espero que les haya gustado La build Espero les sirva También y mucho Bueno No tengo más Que decirles Como les dije Es bastante sencillo Bóveda de aislamiento No tiene nada complicado Bueno Si quieren probar Otros métodos Adelante ustedes Yo quiero compartir Esto con ustedes Nada más Para que los jugadores Más nuevos O los que sean Maxinexperto Puedan hacerlo Bastante sencillo Y que no tengan Tanto miedo Muy bien señores Yo me despido Así que hasta la próxima Chao Cuídense Y que tengan mucha suerte En sus faros Y no olviden Dar like Y compartir Para más Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.